Y celebro lo de ayer, porque fue una muy buena decisión del Poder Judicial, en especial de la Suprema Corte, hubo unanimidad de los ministros y fue un hecho de justicia muy importante. Y como tú dices, no debe de estar de por medio un documental, y no está de por medio ningún documental. Nosotros estamos haciendo esto desde el principio, lo que pasa es que lleva tiempo, se ha avanzado. Ahora Rosa Isela les va a informar de cuántos se han liberado, muchos, mujeres, hombres, ancianos, indígenas, enfermos, gente sin sentencia, gente que fue torturada. Y este caso lo estamos atendiendo de manera especial, pero hay muchas resistencias al interior todavía del Poder Judicial y de todo lo que tiene que ver con la impartición de justicia. Pero vamos a seguir y le vamos a pedir a Rosa Isela que nos informe de todos los casos, cuántos han obtenido libertad, cuántos tenemos pendientes y estos casos en especial. 3.648 de julio al 26 de octubre y del 27 de octubre al 21 de noviembre. O sea, de julio a noviembre, 3.648. Pero cuántos más no habrá, presidente, digo. Pero va a continuar. Sigue.